El Tribunal Supremo de Elecciones, organismo que tiene a su cargo el Registro Civil en Costa Rica, reveló detalles acerca de la resolución que se basa en el informe técnico presentado por una comisión interna que realizó un análisis a las recomendaciones sobre identidad de género que se desprenden de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los Derechos de las Personas de la Diversidad. Partiendo de ese criterio, el Tribunal aprobó el cambio de nombre por identidad de género y también dispuso una serie de regulaciones. También se elimina el inciso conocido como que se utilizaba anteriormente, así ahora quien lo solicita ante el Tribunal podrá cambiar su nombre por el del género con el que se identifique. También el Tribunal aprobó que se elimine el dato personal de sexo en todas las cédulas de identidad para evitar la estigmatización, es decir que ahora en la cédula de costarricenses no aparecerá el reglón sexo para no especificarlo. Las autoridades del Registro Civil no se pronunciaron sobre el matrimonio igualitario, alegando que no le corresponde dictar lineamientos para las personas habilitadas legalmente para casar. Aunque confirmó que se seguirá recibiendo solicitudes de inscripción de matrimonios entre personas del mismo sexo, sin embargo su inscripción no se concluirá hasta tanto siga vigente el artículo 14.6 del Código de Familia. Con la resolución, ahora cambiarse de nombre será un trámite gratuito y un procedimiento fácil y rápido en Costa Rica. Con la resolución, ahora cambiarse de nombre será un trámite gratuito y un procedimiento fácil de definir el artículo 14.6 del Código de Familia. Con la resolución, ahora cambiarse de nombre será un trámite gratuito y un procedimiento fácil de definir el artículo 15.6 del Código de Familia.